El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 26 de junio. Para esta noche, el huracán Dora, la onda tropical número 7 y un canal de baja presión provocan tormentas torrenciales en Veracruz, tormentas intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla e Hidalgo y tormentas muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Jalisco, Polima, Tabasco, Campeche y Yucatán, lluvias acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento al paso de los sistemas de tormenta, así como rachas de viento con posibles tolvaneras o torbellinos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Música 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 Música